La Ruta Inca La Ruta Inca comenzó en el 2000 como un enlace con el pasado, con nuestro pasado, y así redescubrir lo que la modernidad y su acelerada percepción del tiempo nos han hecho olvidar, por conseguir un poquito más de felicidad. Voy en busca de un verde sueño, de un verde sueño a cantar. Rubén Latorre inició este proyecto luego de cumplir sus funciones como diplomático peruano. Decidió emprender esta noble misión, devolverle la majestuosidad de la simpleza a una cultura explotada y olvidada, haciendo así la Ruta Inca. Una universidad itinerante, en búsqueda de la unión cultural a través del Capajñán. A lo largo de estos 15 años han sido muchos pueblos los que han participado de este mestizaje cultural, y es que son 120 estudiantes de todo el mundo que cada año recorren estos caminos del Inca, uniendo nuestro pasado con el presente. Su rápido crecimiento y respaldo institucional le permitió proclamar una vocación universal para redescubrir tradiciones olvidadas y revivir la cultura que siglos antes había conquistado con sabiduría a esta tierra. Muy buenas noches damas y caballeros del mundo entero. Argentina, Perú, Túnez, Chile, bienvenido sean, Arequipa, Mollendo, Cusco, el mundo está acá. Nuestro pequeño viaje al pasado empezó en Arequipa. Nos conocimos en un rinconcito típico de la Plaza de Armas. Ariel Benítez, quien ya participó en una expedición anterior y hoy, junto a la Cruz del Sur, llegaron gracias al Ministerio de Cultura de Argentina para formar parte de este pequeño grupo de avanzada. María Enmergí llegó desde el otro lado del mundo con un sueño como guía, conocer los caminos del Inca y los caminos del Che, que unieron Latinoamérica en tiempos distintos. Alberto Flores y Eduard Guamaní, desde Andamarca, Ayacucho, trajeron para compartir con nosotros la danza de tijeras, hoy Patrimonio de la Humanidad. Y Marco e Isaac, como representantes del hermano País de Bolivia. Así emprendimos nuestro viaje que nos llevó a Cabanaconde, donde la Ruta Inca participó de las celebraciones por el Día de la Patria. es de la Murat. ¡El todoimés看看 sinta que son Líder! ¡Vamos! 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 Con música, danza y un hermoso mensaje Que viva Cayoma Que viva el Perú Que viva Latinoamérica Y que viva todo el pueblo grande La patria grande y la ruta inca Muchísimas gracias Y nos despedimos, no sin antes Apreciar las maravillas que la modernidad jamás superará Y uno que otro cóndor que quiso hacer más agradable la partida Pero el camino recién empezaba Nos dirigíamos a Nazca Acompañados del misterioso litoral peruano Y aunque el paisaje era maravilloso No podíamos detenernos Nuestra siguiente parada sería en Ayacucho Donde visitamos el Valle de Zondondo Y los pueblos de Andamarca y Chipao Música Chipao Conocido como el paraíso de los Andes Que estaba en plena celebración de sus fiestas patronales En honor al apóstol Felipe Santiago No dudó en recibirnos con inmensa alegría en sus tierras Invitándonos a participar del agasajo Llevando así Un saludo de amistad y compromiso Por dar a conocer su pueblo a través del Capajía Música 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 Y con las ganas de quedarnos Continuamos nuestro camino de regreso a Andamarca Donde una vez más Este pequeño grupo de avanzada Continuaría transmitiendo su mensaje De hermandad con música y baile Yo nunca tuve tropilla Siempre he montado en ajeno Tuve un saino que de bueno Ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla Como es la del pobre peón Madrugón tras madrugón Con lluvias, carchos, pamperos A veces me duelen fieros Los hígados y el riñón Música Música Soy peón de la estancia vieja Partido de Madalena Y aunque no valga la pena Anote que no son quejas Un portón lleno de rejas Y allá en el fondo un chalé Lo recibirá un balé Que anda siempre disfrazado Mas no se asuste cuñao Y por mí pregúntele Ni se le ocurra decir Que viene pa' visitarme Diga que viene a cobrarme Y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar Que siga a los eucaliptos Al final está un ranchito Que han levantado estas manos Esa es su casa, paisano Y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar Mi mancarrón, mis dos perros Unas espuelas de fierro Y un montón de cosas más Si es entendido verá Ponchos de fina trama Y el retrato de mi mamá Que es donde rezo pensando Mientras lo voy adornando Con florcitas de retama ¿Qué puede ofertarle un peón? Que no sean sus pobrezas A veces me entra tristeza Y otras veces rebelión En más de alguna ocasión Quisiera hacerme perdiz Para haber de ser feliz En algún pago lejano Pero a la verdad, paisano Me gusta el aire de aquí ¡Muchas gracias! Cargados de regalos y buenos deseos Nos dirigimos muy temprano A nuestro siguiente destino A Bancay, Apurímac Donde nos esperaba el escenario De la Feria de San Antonio Que por 30 años Viene premiando A los mejores productores agropecuarios Y artesanales del Perú Y dos nuevas integrantes De la expedición Caterin Palomino Y Ruth Manuelo Quienes no dudaron En participar De lo que quedaba Del recorrido Hoy y siempre Debería unirnos Encontrarnos A los sudamericanos A los latinoamericanos Para que nuestro pueblo No siga siendo oprimido Económicamente Así que De Hayaya La Ruta Inca Con mucho cariño Para el Taino Hayaya Ruta Inca Hayaya Mis hermanos Hayaya Mis amigos Latinoamericanos A ver Esa palma Me voy a recorrer La Ruta Inca Para después Ser mensajero Y embajador De su cultura Y del amor La fe en el saber De pueblo en pueblo Vine a beber Por el camino Real del sol Seré su chasqui Soñador Blanca bandera Es mi canción Y sin fronteras Mi corazón Calla Calla ya Calla ya Calla ya Calla ya Mis hermanos Calla ya Mis amigos Latinoamericanos Buscaré mi destino Y encontraré el camino Para mostrarles Para mostrarles Para mostrarles al mundo Que la paz Se construye Juntos Corazón Grita fuerte Con todo el cuerpo Y la mente Calla ya Me tumba por los altes Calla ya Calla ya Para mi gente Blanca bandera Es mi canción Y sin fronteras Mi corazón Calla ya Ruta Inca Calla ya Mis hermanos Calla ya Mis amigos Latinoamericanos Calla ya Ruta Inca Calla ya Mis hermanos Calla ya Mis amigos Latinoamericanos Chantinoamericanos De esta forma, forjados los lazos diplomáticos y amicales, nos dirigimos a Cusco, la ciudad imperial, para compartir una vez más el mensaje de fraternidad a través de las canciones de Ariel Benítez y La Cruz del Sur. En esta oportunidad, el Centro Cusco de Arte Nativo tiene el honor de tener en nuestro escenario a un grupo que viene auspiciado por el Ministerio de Cultura de Argentina. El grupo se llama Ariel Benítez y La Cruz del Sur. Este es un grupo afiatado que viene de Argentina. Con ustedes, Ariel Benítez y La Cruz del Sur. El Cóndor pasa, son de Perú, abre sus alas y abraza el sur. Por Guatemala, tan sal que sal, que América sueña con la libertad. Es la esperanza, la estrella y razón, la adora del pueblo, la revolución. Víctor y Violeta, Silvio y Caetano, Armando y Mercedes, Chabela y Pablo, las voces de América en el corazón. Latinoamérica, la patria del sol, la pachamama y la flor. Latinoamérica, canta tu canción y alza bien fuerte tu voz. Oh, 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 oh México y Caribe, América Central, Andina y Amazónica, América Austral, unidas por las pértebras de la canción. Latinoamérica, la patria del sol, la pachamama y la flor. Latinoamérica, canta tu canción, y alza bien fuerte tu voz. Oh, 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 oh. Latinoamérica aquí, en Cusco. Latinoamérica, la patria del sol La pancha amada y la flor Latinoamérica, canta tu canción Y a esa bien fuerte tu voz Latinoamérica, canta tu canción Cada vez más cerca del final nos dirigimos hacia Machu Picchu Para descubrir sus maravillas, su belleza y misticismo Picchuori, Picchuori, Picchuori ¡Gracias! ¡Gracias! Y participar en el segundo encuentro por la Pachamama Como parte de las celebraciones por el Día de la Madre Tierra Que a su vez será el punto final de la Ruta Inca En defensa de la Madre Tierra Conmemorando y revalorando así la sabiduría ancestral Retribuyéndole de manera significativa Lo que a través de este largo camino nuestra Pachamama nos regaló ¡Gracias por ver el video! 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 Y con este espíritu de alegría y soberanía, era también recibida la propuesta que llevábamos en manos, ser los anfitriones de uno de los cuatro caminos de la Expedición 2016 en defensa de la Madre Tierra. Y con el respaldo y el llamado de las autoridades, sobre todo amigos bolivianos, nos despedimos de esta tierra y así también de este viaje que empezó unos días atrás. A lo largo de toda su historia, la Ruta Inca ha demostrado su importancia institucional como cultural, obteniendo el respaldo de todos los pueblos visitados, así como de sus autoridades, en un camino que inició el 2000 y que aún no tiene final. En 2016, la Ruta Inca partirá de nuevo, en defensa de la Madre Tierra, uniendo una vez más estudiantes de todo el mundo a través del Kapajñán, un camino que perdurará, como los recuerdos de este maravilloso viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!